Me conocen, soy, recientemente yo considero nuevo a Iglesia Bautista Getsemaní, me hice miembro en marzo y el Señor me ha dado la oportunidad de poder conocer muchos de ustedes, pero hay unos que todavía que no conozco. Yo sé que somos una iglesia bilingüe y Dios me ha dado la bendición de poder hablar en inglés, pero también en el lenguaje celestial, como decía mi papá, el español, amen. Pero yo ahorita sirvo más en el lado de inglés para apoyar ese lado de la iglesia. Entonces es mi placer poder estar con ustedes esta mañana en el servicio de español. Cuando el pastor me dijo, David, ¿quieres la oportunidad de poder predicar? Y dije, ¿qué es el tema, pastor? Y me dijo, el tema es cómo ser bienaventurero. Y dije, bienaventurero, ¿por qué me pidió, pastor, que yo ser bienaventurero? Bueno, quizás porque a mí me gustan las aventuras, a mí me gusta salir con mi familia, a viajes, sino me considero un poco aventurero. Y cuando lo leí, oh, bienaventurado, ok. Ahí sí ya entendí, no es decir bienaventurero, pero bienaventurado. Y hermanos, vamos a seguir en la serie que el pastor ha empezado, que es transformando, decisiones que transforman tu vida. Y está basado en las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo predicó en el sermón del monte. Sabemos que fueron ocho puntos que él predicó en su sermón. Y cada punto que él predicó empezaba con, bienaventurado, ¿el qué? O como el pastor nos ha enseñado, felices, ¿el qué? Y nos dice el Señor cómo ser felices o cómo poder llegar a la meta de que el Señor quiere para nosotros, que es una vida en abundancia. Antes de compartir el sermón, quiero compartir un poquito de mí. Yo, mis padres son de el Ecuador, originalmente, if you go to the next slide. Pueden ver en el retrato ahí, vinieron del Ecuador a Nueva York. Mis padres tuvieron cuatro hijos en cinco años. Pum, 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 pum. Y después de once años, nació la bendición, que soy yo. Entonces, hay una gran diferencia entre mis cuatro hermanos mayores y yo. Mis padres eran bivocacional, diciendo que ellos tenían su trabajo, pero también tenían trabajo full time en el ministerio. Yo me creé en un hogar cristiano. En el año 82 nos mudamos a Texas y he vivido los últimos 40 años aquí en Texas. Entonces, soy orgulloso de decir que soy ecuatoriano. Orgulloso de decir que nací en Nueva York, pero también orgulloso que soy tejano. Amén. Yo me creí, como dije, en un hogar cristiano. Y rápidamente aprendí el lenguaje cristiano. Quizá muchos de ustedes lo conocen. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Oro por usted. ¿Cómo está, hermano, hermana? Y se me vino natural conocer del Señor y poder, y poder, y yo sabía decir lo correcto, pero vivir lo correcto era algo diferente. Al crecer en mi niñez y mi juventud, mi papá falleció cuando yo tenía casi 11 años. Entonces, mi mamá me crió con mis cuatro hermanos mayores. Y si conocen a mis hermanos mayores, van a ver que yo soy una buena mezcla de personalidades de ellos cuatro. Con un doble dos de mi mamá. Para las que la conocieron, mi mamá, yo soy así, dulce como ella. Menos fuerte que mi papá, porque ella fue la que me crió. Pero gracias a Dios, pude conocer al Señor a los nueve años con mi papá, que me bautizó. Pero seguí yo creciendo en sabiduría, pero no en práctica. Y cuando me fui al high school, y después me gradué y fui a la universidad, dejé mi nido cristiano. Ya volé a la universidad y empecé a vivir a mi propia agenda, como yo quería. Y ya no tuve que estar escondiendo, porque ya estaba yo adulto. Yo ya era grande de edad. Y terminé la universidad, me casé. Iba a nacer mi hija mayor en el 2002, ese mismo año y mi mamá falleció. Y me encontré viendo, yo no quería criar a mi hija y a mis futuros hijos en un hogar que yo presentemente tenía. Yo los quería criar en un hogar cristiano, así como yo me había criado. Y en ese momento hice la decisión de dejar cosas que yo sabía que no eran buenas y enfocarme en el Señor y someterme a su voluntad. Y todo estaba yendo bien, gracias a Dios, me bendijo con tres hijos, hija, hijo y hija. Y todo estaba bien, estaba sirviendo en la iglesia, desarrollando los dones que el Señor me había dado. El Señor me llamó al ministerio en el 2009, todo bien. Y llegó el 2010. Llegó la tormenta del divorcio. Y fue impactante para mí, algo que, pero gracias a Dios que Él fue mi ancla. Que, y le puedo decir, desde 2010, no ha sido fácil, pero el Señor ha estado conmigo. Y pueden ver en la última foto ahí, yo, este verano con mis tres hijos. Dios, sigo adelante, no por propia fuerza, pero porque Él me ayuda, Él me da la fuerza para seguir adelante. Y si soy, y si somos honestos, todos tenemos historias que podemos compartir de cosas que nos han pasado, heridas. Quizás, personas que han, nos han fallado, quizás personas que han, ya ha pasado en nuestra vida, es importante como padre, madre. Levante su mano si usted ha tenido una vida difícil. ¿Nadie? Ahora, mantengan la mano arriba, mire alrededor. Hay muchos de nosotros. Estamos en casa, hermanos. No piense que usted está solo con su historia. Muchos de nosotros hemos sufrido, hemos desarrollado hábitos que no honran al Señor. Que hay cosas que mantenemos en escondida. Hay cosas que nosotros todavía tratamos de sacarnos mismos de nuestro propio pozo. Pero hay una respuesta aquí, esa respuesta es Jesús. A mí me gusta con cualquier, si ustedes ven cualquier show en Netflix o Hulu o novela, lo que sea. Regularmente al empezar, dan que un repaso de lo que pasó la semana pasada. Para que estemos al tanto. Entonces, quiero repasar rapidito, next slide. Lo que, pasamos a la primera decisión que predicó el pastor. La decisión de la realidad. Y ahí dice, Mateo 5.3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La decisión de esa semana era, admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es incontrolable. Esa semana el pastor aprendimos que no somos Dios. No tenemos control de muchas cosas que pasan en nuestra vida. Ya tenemos que admitir, confesar nuestras faltas y nuestros fracasos. Primero a quien. Primero a Dios. Pero también hermanos, es bueno. Hasta yo digo necesario para la sanidad de poder compartir con alguien en confianza. El Señor sabe todo. Pero poder tener un hermano o una hermana que podamos decir, mira, batallo con esto. Necesito que ores por mí. Estoy en un tipo de dificultad. Déjeme llamar a hermano o hermana. Yo sé que ellos pueden entender. La segunda semana fue la decisión de la esperanza. Ahí vimos en Mateo 5.4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí aprendimos que el Señor nos ama. Hay esperanza y esa esperanza es Jesucristo. Y si paramos y la decisión dice, realmente creo que Dios existe, que yo le importo y que Él tiene el poder para ayudarme a recuperarme o para poder los pedazos juntos otra vez. Si paramos aquí, hermanos, es bueno, pero es malo. Bueno porque tenemos que reconocer, pero es malo porque no estamos moviendo adelante. Piense, hay muchas cosas que nosotros sabemos qué hacer. Sabemos cuáles comidas son mejor saludables para nosotros. Sabemos que el ejercicio está bueno. Sabemos que debemos ahorrar dinero. Pero sabemos muchas cosas buenas, pero sabiendo y no haciendo que hay chiste. Piense que está usted manejando. Tiene su música. Tiene ahí, está cantando en voz alta. Yo una vez cuando manejo, toco los tambores en aire, la guitarra. Estaba manejando con mi cuñado y él, enfócate por favor. Se puso nervioso porque yo estaba. Pero piensa que está en la carretera manejando velocidad normal, no rápido. Gostando, gozándose, el día está hermoso y realiza. Oh, oh, estoy yendo en la dirección opuesta. Incorrecto. ¿Alguien le ha pasado eso? Nadie, come on. Yo, muchas veces. Ahora, es bueno realizarlo. Ese es el primer chiste, realizarlo. Pero después hay que hacer. Buscar la salida para hacer una vuelta de U y poder ir en la dirección correcta. Lo que sería mejor, es decir, Señor, me voy a mover de mi puesto, de el volante y dejar que tú controles el vehículo de mi vida. Eso sería lo mejor. Mateo 5, 4. Bueno, vamos, perdón. La tercera decisión de hoy día es la decisión del compromiso. La decisión del compromiso. Y los animo a que tomen notas, hermanos, porque sin tomar notas se les va a olvidar. Si les pregunto esta noche, van a decir, no, algo, no sé. Y mañana peor. Y la próxima semana, creo que algo de ser bienaventurero, no sé. Entonces, tomen notas. Es para su beneficio. Mateo 5, 4 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y la decisión es, decido conscientemente comprometer toda mi vida y mi voluntad al cuidado y control de Cristo. Déjenme darle contexto de lo que estaba pasando en este tiempo cuando Jesús predicaba este sermón. Desde el Antiguo Testamento, los israelitas, ellos querían, ellos, el Señor les había prometido un mesías. Un salvador, alguien que iba a venir. Y en la mente de ellos, ellos pensaban que iba a ser alguien fuerte. Alguien que iba a tener una revolución política. Alguien que los iba a guiar a ser mero, mero. Alguien como mi amigo, next slide. Corazón valiente. ¿Se recuerda de esta película? Libertad, gritó. Se pintó la cara. Y todos, todos se motivaron. Vamos, yes. Y ellos pensaban que Dios iba a mandar a alguien así. Y cuando ellos oyeron el Jesús predicar bienaventurado, los mansos dijeron, bienaventurado, ¿qué? ¿Mansos? No, no, manso. Él quiere decir algo fuerte. En nuestro mundo no se enseña ser manso. En nuestro mundo no se enseña ser débil. Y muchas veces pensamos que siendo manso es ser débil. No es, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no fue manso. A mí no fue débil. Era manso, tenía todo el poder. Pero fue gentil. La mansedumbre es un rasgo necesario del carácter cristiano. Entonces le pregunto, ¿qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Yo aprendí una palabra nueva que es portillo y portanca. ¿Sabe qué es un portillo y portanca? Portillo es un caballo joven. Portanca cuando es... Sí, la otra. Y cuando alguien con un entrenador quiere quebrar, así es en inglés, to break, quebrar el portillo, no es porque quiere quebrar el portillo, es porque no quiere robar la fuerza al portillo, pero quiere el tener, aprovechar la fuerza del portillo para poder guiar al portillo. Entonces el primer punto es la mansedumbre es poder bajo control. La mansedumbre es poder bajo control. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz tenía todo el poder, pero Él dejó. Él se sometió a morir en la cruz. Por el gozo que Él sabía que iba a venir en poder salvar al mundo. Primera de Pedro 2 dice Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Next slide. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Nuestro hogar permanente no es aquí en la tierra, hermano. Por eso podemos tener mansedumbre, por eso podemos ser manso, sabiendo que Él tiene el poder y nosotros ser creyentes tenemos el mismo poder. El segundo paso, la mansedumbre siempre ha sido el plan de Dios para la humanidad. Vemos en el Antiguo Testamento, ¿quién se recuerda de Moisés? Pero ¿qué hizo Moisés antes que conoció al Señor? Mató al soldado Egipto, lo mató de su propia fuerza, pensando, oh bueno, estoy haciendo algo bueno, bueno, pero no. Pero después de conocer al Señor, ¿qué fue el cambio de Moisés? Ahí vemos en números 12, 13. Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. Qué bonito sería que eso sea lo que las personas digan de nosotros. Que somos humildes, que somos mansos. Con Dios, la mansedumbre siempre gana. Ese es el tipo de corazón que el Señor quiere de nosotros, es un corazón manso. ¿Y cómo sabemos que ese era el plan para la humanidad? Porque Jesús lo sigue predicando en el Nuevo Testamento. Lo que estamos valiendo hoy día, bienaventurados los mansos. Él los llama usted y yo a una vida diferente de la vida de los que están afuera. Aunque podamos nosotros y tener la fuerza de reclamar, lo podemos tener convicción con un espíritu gentil. Ahora otra vez, hermanos, la mansedumbre no es ser débil, la mansedumbre no es dejar que cosas malas pasen ni que nosotros hagamos nada. Yo creo que muchas veces confundimos eso y por eso la iglesia no ha tomado un paso por decir, no, eso es incorrecto. Pero a la misma vez, es de poder hacerlo en un espíritu gentil, con amor, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Ok, hermano de vida, ok, entiendo, tengo que ser manso, ok. Ya hoy día después del servicio, ya, manso. Hermanos, no es algo que nomás puede prender y apagar. No es algo que puede, bueno, hoy día menos manso y mañana más manso. No, así no trabaja. Es un compromiso. Cuando, cuando usted quiere hacer algo, si es perder peso, si es ser número uno en su carrera, si es cualquier cosa sea, algo lo tiene que motivar para hacerlo. Y cuando tiene esa motivación, usted dice, no me importa lo que sea, estoy motivado, lo voy a hacer. ¿Qué debe ser nuestra motivación como creyentes? La verdadera motivación debe de ser la santidad de Dios. Cada día decir, yo quiero ser más como Él. Cada día. Sabiendo que nunca vamos a llegar a la perfección hasta que estamos en su presencia, en cuerpo glorificado, pero cada día decir, quiero ser más como Él. Esa es mi motivación para tener la macedumbre, para ser manso. La macedumbre, punto número tres, la macedumbre significa que tienes confianza en quién eres. Si yo les preguntaría, ¿Quién eres? Unos me dicen, bueno, soy mamá, soy papá. Empiezan con eso. Bueno, yo soy carpintero. Yo soy doctor, soy abogado, soy X. ¿Usted se identifica con su carrera? Una vez decir, bueno, soy dueño de casa, tengo dos carros. ¿Se identifica con las cosas que tiene? Muchas veces cuando identificamos así, es porque queremos que vean lo bueno, o lo que otras personas creen. Oh, wow, míralo. Pero por adentro sabemos que estamos inseguros. ¿Quién soy yo? David Cepeda. Bueno, soy un pecador, soy salvo por gracia. No soy perfecto, reconozco cada día que lo necesito. Todavía batallo con malos hábitos, con malos pensamientos, en querer agradar a otros más que a él. Todavía hago daño con mis palabras, con mis acciones. Yo fallo. Todavía tengo momentos de ansiedad, tiempos de temor. ¿Quién se está pensando? Bueno, pastor, ¿por qué lo dejo al hermano David predicar? Sí, tiene tantos problemas este. Lo que debería estar pensando es, wow, yo también batallo con cosas así. Pero la mansedumbre es sabiendo quién soy yo en él. ¿Y quién soy yo en él? Soy, como dice la canción, escogido, perdonado. Yo soy quien dices quién soy. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Y eso me llega al punto número cuatro, que la mansedumbre significa que tienes confianza en aquel a quien perteneces. Hay siete millones de personas en este mundo. Todas criaturas que el Señor ha creado, pero yo soy hijo de Dios. Yo reconozco quién soy y quién soy sin él y quién soy con él. Primera de Juan 5.1 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Cuando una persona es adoptado y es parte de la familia. Si no ha estado acostumbrado a lo que es ser familia, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, usted se hace parte de la familia de Dios. Hoy día vimos unos hermanos que hicieron parte de la familia de Getsemaní. Si no soy manso, si no soy humilde, no voy a poder reconocer mis faltas. Si no me humillo, no me puedo entregar completamente a Jesucristo. Hay que reconocer quién somos, quién somos en él, quién somos sin él. Ahora vamos a ir a la decisión. Esto quiero que lo lean conmigo. Decido conscientemente comprometer no, no lo digo, vamos a empezar otra vez. Todos juntos. Decido conscientemente comprometer toda mi vida y mi voluntad al cuidado y control de Cristo. Lo que quiero hacer ahora es poder comer esto en pedacitos. Y cuando lleguemos al terminar el sermón voy a pedir que cada uno de ustedes tomen algo de un paso. Cada uno de nosotros estamos en una diferente jornada. Mi siguiente paso es diferente que su siguiente paso. Pero cuando lleguemos a ese punto mi ánimo va a ser que usted tome algo de un paso. quiero que escriba es mi decisión al lado de decido conscientemente. Quiero que escriban es mi decisión al lado de la parte decido conscientemente. uno de ustedes así se crearon como yo en hogar cristiano uno de ustedes y no hay una persona que dice bueno nací en los Estados Unidos los Estados Unidos es una nación cristiana entonces soy cristiano hermanos es su decisión de tener una relación con él no es decisión de alguien más no decisión de sus padres si usted tiene el legado que sus padres conocían al Señor eso no importa lo que importa es que usted tenga una relación con él eso es lo primero segundo quiero que escriba una y otra vez al lado de comprometer una y otra vez ahora quiero ser claro cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo somos justificados somos salvos a ese momento somos sellados y el Espíritu Santo entra en nosotros si usted después si alguien pone su fe en Jesucristo y ese momento cinco minutos después muere esa persona va a estar con el Señor pero si usted si Señor le da vida no es vida para que usted siga de su propia agenda es seguir en una vida ahora sometiéndose a la voluntad de él para buenas obras o como dice en filipenses tenemos que llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor no es que lo hacemos porque lo podemos perder nuestra salvación pero porque el Señor tiene un plan para sus vidas pero cada día requiere que nosotros decidamos voy a hacer mi voluntad con la voluntad de él voy a seguir lo que yo quiero hacer o lo que él quiere de mí yo sé que muchas veces cuando el esposo o la esposa nos caen mal le queremos cuando nuestros hijos que hacen algo cuando el que está manejando en la carretera y unas veces hemos fallado si o no pero hay que usted y yo decidir voy a seguir la agenda de él y no decir lo que estoy pensando no reaccionar como quizá quiera y recordarme cómo reaccionaría mi Señor Jesucristo cuando yo veo a alguien que no tiene hogar un homeless que porque mi reacción es de poder ver cómo lo puedo ayudar cómo puedo orar por ellos o es de correr en la otra dirección porque cuando el Señor lo bendice con dinero un bonus algo un cheque extra que no pensaba piensa oh con eso voy a comprar la tele que quería para ver el fútbol o lo va a usar para quizá bendecir a alguien o bendecir a la iglesia que podamos alcanzar a la comunidad cuando el Señor le cambia el horario y le da más tiempo ahora puedo ir a hacer lo que yo quiero o vamos a tomar ese tiempo para decir no cómo puedo servir he estado oyendo de cosas buenas que están pasando en los miércoles en Aguana quiero ir a servir o cuando usted dice sabe que oh ya no tengo que ya 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 mis lunes están libres y tienes la decisión de ir al grupo de hogar o quedarme en casa a ver más novelas es tu decisión vas a ser la voluntad de él o la voluntad tuya por eso una y otra vez hay que comprometerse romanos 6 16 dice acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen claro que lo son ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia entonces vamos a next slide decido conscientemente comprometerme eso es lo que hemos llegado a este punto pero ahora el próximo bien importante next slide quiero que esquivan todo al lado de toda mi vida y mi voluntad todo todo que es todo todo el señor dice en apocalipsis 3 20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entre a él cenaré con él y él conmigo y muchos de nosotros hemos ya tomado ese paso el señor tocó nuestra puerta hace años y nosotros lo dejamos entrar pero al entrar le dijimos tienes que quedar en la sala y cuando él ve y que es esa ese closet allá allá y esa recama oh no señor es algo privado yo tengo cosas ahí que no te quiero enseñar yo tengo cosas que heridas que yo déjeme limpiarlo primero y después te invito quédate en la sala el señor quiere estar en tu vida completamente él quiere todo y quizá hoy día usted no tiene que tomar el primer paso de fe pero tiene que tomar el paso de decir señor te entrego todo hay una área en mi vida que usted sabe y él sabe donde él no tiene todo control Lucas 14 33 dice así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo palabras fuertes todo muchas veces nosotros vamos a la iglesia una estrellita de oro vamos a la ofrenda diezmo otra estrellita de oro leemos la biblia otra estrellita y cuando cómo estás hermano oh mira pura estrellita pero no compartimos o enseñamos esas áreas que estamos batallando y todos batallamos con algo todos hemos sido heridos de una manera u otra y el señor sabe pero él quiere todo de nuestra vida y el último punto de en el pedacito quiero que escriban él me ama next slide él me ama al lado de al cuidado y control de cristo como el pastor ha predicado las primeras dos semanas él está usted no es dios usted no está en control pero como aprendimos hay esperanza y la esperanza está en él y quizás usted me diga pero hermano usted no sabe las heridas que yo tengo yo no sé pero él sí sabe hermano usted no usted no sabe el balance de mi chequera ahorita me falta no sé cómo lo voy a hacer yo no sé pero él sí sabe usted no sabe la situación de mi matrimonio todo por afuera se ve bien pero estamos mal yo no sé pero él sí sabe y él te ama él te ama él te quiere ayudar en Mateo 11 28 dice vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados están cansados y agobiados eso soy yo y yo les daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma de una parte este versículo dice ven y te doy descanso pero también en otra parte dice pero dámelo todo y las dos son verdades encontramos reposo cuando le entregamos todo bienaventurados los mansos quiero que lean conmigo una vez más este último punto next slide leanlo conmigo en voz alta decido conscientemente comprometer toda mi vida y mi voluntad al cuidado y control de Cristo Juan 10 10 last slide dice que el ladrón no viene más que a robar matar y destruir pero yo dice Jesús he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia ese es el plan que él quiere para usted pero hay que aprender tenemos que ser mansos tenemos que ser humildes tenemos que reconocer quién somos y quién somos en él y peor sin él y por eso cada día una y otra vez comprometer nuestras vidas a él dándole todo porque porque él te ama pero hermanos es su decisión yo no puedo hacer esa decisión por usted su esposa no lo puede hacer por usted hermano hermano usted no lo puede hacer por su esposa padres no lo pueden hacer por sus hijos hijos no lo pueden hacer por tus padres es su decisión y quizá ustedes ya han tomado ese primer paso de fe buen trabajo pero qué paso necesita tomar usted esta mañana quizá ha estado viniendo a la iglesia pero no se ha hecho miembro ese es un buen paso tomar hable con el pastor si usted es miembro pero no está sirviendo pregunte a dónde puede servir si usted no está parte de un grupo de hogar involucrese si usted tiene que perdonar a alguien si usted sabe que sabe que el señor está en la sala pero hay cosas heridas en mi vida que el señor yo todavía estoy tratando de arreglarlo yo solo ese es su paso de entregárselo a él todo voy a aterrizar el avión quiero abrir el altar para cualquiera que quiera venir pero quiero que cierren sus ojos señor oro por mis hermanos esta mañana oro oye las oraciones de tu pueblo oye las oraciones de tu pueblo tú sabes señor cuál es el próximo paso que cada uno tiene que tomar señor si hay alguien aquí que no te conoce que tiene que tomar ese primer paso señor dale la fortaleza y la fuerza de levantar su mano y decir yo necesito tomar ese paso si alguien aquí no ha tomado ese paso mi ánimo que usted levante la mano para que nosotros podamos reconocer esa decisión y poder orar con usted para todos nosotros que hemos tomado ese paso que es el siguiente paso que usted tiene que tomar mi oración es que usted no salga de este edificio sin tomar sin compartir ese paso con alguien con un líder con el pastor con otro hermano o hermana en Cristo si usted necesita ir a decir me voy a involucrar en el grupo de hogar hermano hermana espéreme ahí estaré hágalo hoy si usted tiene que ir a un hermano y hermana y decir hermano perdóname he tenido algo contra usted pero tengo que tomar ese paso yo quiero darle todo control a Jesús si tienes que hacer tomar el paso de ser miembro toma ese paso hoy día no te esperes señor oro por mis hermanos esta mañana gracias por cada persona que está aquí mi oración es señor que ellos hayan oído de tu voz y que ellos puedan hacer algo de un compromiso señor no para para David Cepeda o para Oliver Martínez pero porque es su decisión señor la decisión de cada persona de tomar algo de un compromiso para ser más como ti oramos todo esto en el dulce nombre tuyo amén hola a todos nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia por favor visite at it's a me dot org y los veremos a la próxima